Es algo bello, como era antiguamente, y por eso me encanta este barco. Hay mucha gente con dinero de sobra y esa gente está dispuesta a gastarlo. Es histórico. El Sabarona es historia viva. Barcos de ensueño. Esta es la historia de un crucero imposible, la historia de un sueño inconfesable, navegar en los barcos más lujosos del mundo. No hace falta llevar equipaje, porque una vez a bordo, solo hay que chasquear los dedos para conseguir cualquier cosa. Como si fuésemos multimillonarios, haremos un crucero por islas paradisíacas, viajaremos al pasado e izaremos las velas de barcos casi legendarios. Sus relucientes cascos a menudo contienen un mundo misterioso. Poca gente puede permitirse conocer el interior de estas naves incomparables. Vamos a tener la excepcional oportunidad de filmar durante unos días a bordo de estos monstruos de los mares. Nuestro viaje comienza en el que se dice es el mayor velero del mundo, el Royal Clipper. Los encontramos primero con Josephine, que forma parte de la tripulación. Lo que me encanta es que no es un hotel flotante como otros barcos de cruceros. Son también muy agradables y cumplen su cometido, pero aquí la gente puede venir a navegar de verdad, ver izar las velas y sentir la navegación. Y sí, puede que a veces te marees, pero es algo más clásico, no todo moderno, y es algo bello, como era antiguamente. Y por eso me encanta este barco. Estamos en las costas de lo que se conoce como la Albania veneciana, en Montenegro. Como capitán del Royal Clipper, tengo el placer y el honor de confirmar, aquí y ahora, que estas dos personas, ambas marineros competentes y esforzados, van a intercambiar anillos como símbolo de fidelidad y de amor. Espero que vuelvan a embarcar en el Royal Clipper cada año, el 22 de septiembre, para celebrar la renovación de estos votos matrimoniales. ¿Gratis? Celebrarles gratis, sí. Basta de bromas, capitán Serguéi. El champán fluye a raudales, pero casi son las seis de la tarde. Los pasajeros del velero más grande del mundo están ansiosos por zarpar. Gradualmente, el volumen de la agradable música ambiental va elevándose. La gran aventura está a punto de comenzar. ¿Listo? Allá vamos. Tenemos buen viento, ¿eh? Así sí que se puede navegar. La música es... A mucha gente le gusta esta música, les vuelve locos. Y también les encantan las velas. Con lo que parece un mínimo esfuerzo, se izan 5.000 metros cuadrados de tela. En pocos minutos empieza un viaje a través del tiempo. Es mucho más agradable estar en un barco de madera como este que en una de esas ciudades flotantes norteamericanas. Uno de esos barcos enormes. Esto es precioso, ¿verdad? Tengo la carne de gallina. Esta libertad es genial. Esta calma... Es un sueño hecho realidad. Serguéi, el capitán del Royal Clipper, ha cambiado su uniforme de ceremonia por algo más cómodo. Nos lo encontramos en el puente de este gigante de cinco mástiles. El mejor momento del día es, desde luego, cuando levamos anclas como siempre. Se izan las velas con esta música y el sol se pone. Sí, cuando estás sobre el puente exterior, puedes sentirte realmente unido a la madre naturaleza. Es un sentimiento muy íntimo, sí. Yo tengo permiso de navegación universal. Podría capitanear cualquier barco. Para mí no sería ningún problema, pero me gusta la navegación navela. Ese es el principal motivo. Esa es la idea, sobre todo. Y luego, por supuesto, me siento transportado, no hace un siglo, sino hace cinco siglos, a la época de Colón. A veces me veo en su piel, ¿saben? Cuando tenemos izadas todas las velas. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Solo han pasado 500 años. ¿Y qué es eso para la madre naturaleza? Nada. Dejamos la costa Adriática en busca de aguas más claras y cálidas. Nos están esperando en el Alicia, un lujoso yate fondeado frente a la costa de Sri Lanka. Algunos propietarios de grandes yates nacieron en cuna de oro, pero otros no. Hace 50 años este hombre iba al volante de una cosechadora. Hoy en día, tras haber amasado una fortuna en la industria panadera en Londres, Andreas Liberas está al frente de un imperio flotante. Posee los yates más caros del mundo, barcos que alquila por casi 700.000 euros a la semana, extras aparte. Es el sumum del lujo. Aquí vienen los reyes, los príncipes o las estrellas de cine. Todo el que se lo pueda permitir. Estar en este yate es su sueño, aunque solo sea por una hora, por un día o por un mes. Es magnífico y no tiene parangón en el mundo. No hay comparación en el mundo. Una vez a bordo de la lisia, asistimos a lo que casi parece un ritual. A Andreas Liberas le gusta recordar a sus invitados que antes de construir uno de los yates más caros del mundo, solo era un sencillo granjero grecochipriota. Por nuestras venas no fluye la sangre, sino agua de mar. Todos los griegos aman el mar y los barcos. Es como una herencia familiar. Nuestro lugar favorito es, desde luego, un barco. Tenemos muchas casas, muchas fábricas y demás, pero el barco es nuestro orgullo. Andreas ha venido a pasar unos días en su yate en compañía de una de sus nietas londinenses, Natasha, que está descubriendo el archipiélago de las Maldivas. Natasha es también el nombre del primer barco de Andreas, que lo adquirió a principios de los años 80. Las playas son maravillosas y el mar es impresionante. La mejor forma de viajar entre estas islas es en yate. Para mí es una experiencia única viajar así por estas preciosas islas. No hay nada mejor, ¿verdad? Hay que poder permitírselo. Sí, es verdad. La gente que viene aquí... es muy rica. No todos tienen un abuelo como tú. Como tú no, es verdad. Tenemos mucha suerte. Los grandes yates suelen pasar el invierno en el Caribe, pero ahora el señor Liberas ha decidido que el Océano Índico y las Maldivas son los destinos de moda. En el enorme puente de la Lisia encontramos a un hombre fiel al Clan Liberas, el Capitán Nikos. No duda en comparar su sistema de navegación con el del Queen Mary. Ya he atravesado el Océano Atlántico con tormenta. Fueron tres días. Y nuestros estabilizadores funcionaron sin problemas. Las olas pasaban por encima, pero el barco seguía su rumbo sin desviarse. Estuvo muy bien. Entonces esto no es solo un hotel de lujo flotante. Es un barco muy bueno, navega muy bien. Nunca me preocupo si tengo que atravesar un océano con este barco. Burbujas y más burbujas, siempre burbujas. Este es el auténtico lujo, según Andreas Liberas, quien considera que el crucero ha empezado bien. Tras cuatro días en este megayate, es hora de ver qué ocurre en Turquía. En la bahía de Gottschek, una extraña barcaza está amarrada al pie del acantilado. Aquí pasa los fines de semana el señor Karaman. Mueve su casa flotante según su capricho y sobre todo el de su esposa. Aquí cada bahía tiene su embrujo. Nos encanta esta zona de Gottschek. A mi mujer le gusta pintar y cada semana quiere que movamos la casa hacia otra bahía porque quiere pintarlas todas. Ahora tiene una buena colección. Esto es muy relajante, muy hermoso. El señor Karaman es un rico armador y está al frente del astillero más grande de Estambul. Adora todo lo que flota. Su casa está rodeada de juguetes de todo tipo y uno de ellos es enorme. Amarrado a unos cientos de metros, el Sabarona es un antiguo barco de vapor de 136 metros de islora construido en Hamburgo en 1931 para un rico norteamericano. Como siempre, el señor Karaman tiene prisa. Cuando no está en su lujosa barcaza con su mujer, le encanta pasar unas horas a bordo de su enorme barco blanco. Lo utiliza como un gran salón flotante, como un precioso salón de recepciones que de vez en cuando alquila a clientes adinerados. El personal a bordo del Sabarona ya está en alerta. Medhi, el camarero jefe, está atento a la llegada del patrón. Sabarona es el nombre de un tipo de cisne africano. Si os fijáis en la forma en que ha sido diseñado y lo observáis cuando está navegando, veréis que es precioso. Cuando navegas por las islas griegas o vas por la costa italiana o del sur de Francia, es fantástico hacerlo en un barco como este. Vamos a dejar un momento al señor Caraman para reencontrarnos con los pasajeros del Royal Clipper que se dirige hacia el sur. En esta ocasión se encuentran a bordo viajeros alemanes, belgas, algunos franceses y un buen número de norteamericanos, incluida esta chispeante tejana, Sincia. Esperamos hasta que arrian las velas. El mar se calma y todo se queda tranquilo. Es muy relajante. Vemos paisajes preciosos. Mirad, el sur se va. Tras este nuevo concepto de crucero está un armador sueco, Michael Kraft. Construyó este enorme velero siguiendo los planos del Preussen, un clipper alemán de 1902. A Michael Kraft, residente en Mónaco, siempre le han fascinado las vidas de los navegantes de grandes ingladuras, esos hombres que en el siglo XIX doblaban el cabo de hornos y el cabo de buena esperanza contra viento y marea. Siempre he sentido un gran interés por los grandes veleros, desde que era pequeño. Mi tío fue el último capitán sueco de un navío comercial de cuatro mástiles que se llamaba Albatros. Siempre he tenido este gran interés por los veleros y evidentemente fue un placer enorme construir este de forma nostálgica. Nostalgia sin incomodidades. Eso es lo que buscan los pasajeros del Royal Clipper. Porque ahora ya no hay bandazos ni cabeceos. Mientras la tripulación trabaja, los oficiales disfrutan de unos buenos momentos con los turistas. Esta noche, como todas, no hay descanso para Ramos, el barman filipino que parece encantado con la velada. Música 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 A la mañana siguiente se ofrece a los pasajeros todo lo necesario para eliminar los excesos de la noche anterior. Un poco más rápido. A bordo del Royal Clipper hay un ejército de camareros, cocineros y sumilleres dispuesto a satisfacer cualquier deseo. Servicio de camarotes. Hola. Dick forma parte de una tripulación de unas 100 personas, desde camareras hasta maquinistas, pasando por masajistas y monitores deportivos. Hay un miembro de la tripulación por cada dos pasajeros. Yo soy de Filipinas. Ahora llevo trabajando dos meses sin parar. En este barco llevo 10 meses y en esta empresa, 5 años. Me levanto a las 5 y media de la mañana y empiezo a trabajar a las 7. A mediodía descanso y vuelvo a trabajar de 7 a 10 de la noche. ¿Te gusta estar en este barco o lo haces porque es muy importante para tu familia? Por supuesto, porque es mi trabajo. Es como mantengo a mi familia. Y por eso me encanta trabajar aquí. Tengo una hija, así que tengo que hacer sacrificios. Durante el día, Ramos, el barman filipino, trabaja en el restaurante como sumiller. Como la mayoría de la tripulación, aprendió su oficio en este barco y se las apaña bastante bien. Lo más importante es el maridaje entre el vino y la comida. Tienes que preguntarle al pasajero qué tipo de vino le gusta. Por ejemplo, si le gusta un tinto fuerte o uno suave. Y después le aconsejas un plato que vaya con el vino. Lo importante es la satisfacción del pasajero. Mientras, en la popa del barco, Iván, el entrenador deportivo y Josephine se preparan para una tarea un tanto especial. Van a aprovechar las tranquilas aguas del fiordo de Cotor para examinar el casco del buque. Es como un bebé con una barriga muy gorda. En los cascos de los barcos siempre se adhieren toda clase de moluscos. Por mucho que rasque los ojos de buey, en dos o tres semanas vuelven a aparecer. Esta tarea se suele hacer cuando el barco está en dique seco. Pero si hay algo importante, se hace en lugares como este. Necesitamos aguas tranquilas, porque los ojos de buey se encuentran bajo la superficie, entre uno y tres metros de profundidad. Y si hay mal tiempo, esta tarea es una tortura. Es como si cogieras a alguien y lo frotaras contra el casco. Cuando haces este tipo de trabajo, y lo mismo ocurre en los barcos de crucero normales, debes ponerte una capucha aunque el agua esté clara, porque hay unas gambas minúsculas que en cuanto empiezas a limpiarse te meten por las ovejas. Son muy pequeñas y a nadie le gustaría tener esas gambas en los oídos. Mientras, en las Maldivas, el señor Liberas continúa con sus vacaciones junto con su nieta Natacha. ¿Cabe imaginar algo más relajante que charlar tranquilamente y tomar una copa de champán en el jacuzzi de cubierta? La historia de su barco, Alicia, comenzó hace seis años en un ruidoso astillero griego. Fue entonces cuando Andreas Liberas encargó la construcción de dos mini-trasatlánticos idénticos. El Annelis y el Alicia, llamados así en honor a sus dos nietas, miden 85 metros de eslora y están a la última en cuanto a seguridad, lo que probablemente explica su diseño, quizá algo austero, si se tiene en cuenta que estos megayates están únicamente destinados a ser alquilados. Hay mucha gente rica en el mundo. Muchos norteamericanos, de momento, están dudando si venir o no, pero tenemos a los rusos, tenemos a los árabes, hay mucha gente con dinero de sobra y esa gente está dispuesta a gastarlo. Cuanto más grande sea el barco, cuanto más caro sea y más calidad tenga, mejor. Estoy deseando que los acaben para el primer viaje. El Annelis fue vendido, pero el Alicia navega hacia donde desee quien lo alquile. El Alicia es el yate más caro del mundo. Si quiere disfrutar de esta lujosa joya con su decoración algo kitsch, necesitará más de 100.000 euros al día. Esos 100.000 euros no incluyen el coste del combustible, la comida y las propinas para el personal. En el barco hay 18 camarotes. El principal es, por supuesto, el del propietario. Obviamente, el que paga el alquiler es el que debe tener el mejor. Es el más espacioso y está ubicado en el mejor sitio para disfrutar de las vistas porque se pueden ver las luces de la costa hacia la que naveguemos. Aquí se tienen las mejores vistas de todo el barco. Lo siento, pero no tenemos tiempo para disfrutar de las vistas y de esta decoración pensada para deleitar a los ricos del mundo. En las entrañas del barco nos espera una sorpresa. Esta es la envidia de todo propietario de un yate. Todo el que se construye un nuevo yate nos copia. Todos quieren un balneario como este. Quieren tener los baños de Cleopatra, los baños de algas, los baños aromáticos, quieren la sala de masajes y el salón de belleza donde se hacen manicuras, pedicuras, absolutamente todo. Nadie posee un centro como este. Ningún otro barco tiene un balneario como este. Ahora todos intentan copiarlo. ¡Qué dura vida la del multimillonario! Es hora de ir a la playa, por fin. No es que uno sienta que le falta espacio a bordo de la Alicia, pero de vez en cuando a Andreas le gusta pisar tierra firme. Mi barco es como mi mujer. Lo amo de la cabeza a los pies. Es mi dama. Es la mujer más bonita del mundo, por dentro y por fuera. Cuando se tiene una cartera tan abultada como la del señor Liberas, está de más decir que todas las puertas se abren, sobre todo las de los grandes hoteles de lujo de las Maldivas. Me alegro de volver a verle. Mirad cómo se van todos hacia arriba. Los clientes del señor Liberas reciben todo tipo de atenciones en este restaurante submarino. Cuando digo que es un paraíso viviente, lo digo en serio. ¿Dónde se puede ver esto? Yo nunca había visto algo así. Es increíble. Estoy seguro de que les gustará. Esta es la clase de cosas que les puedes recomendar a tus clientes. Vienen aquí y ya no lo olvidan, así que vuelven. De eso se trata. Tenemos que lograr que vuelvan. Y cuando ven algo así, hablan con sus amigos, con su familia, echan de menos el lugar y regresan. Volvemos a Turquía, a bordo del Sabarona. El aspecto exterior de este gigantesco ya te parece muy clásico, pero por dentro es un nido de confort. El señor Caramán quería que la decoración fuese una mezcla de antigüedades de tradición otomana, alfombras antiguas, mobiliario histórico y esculturas de los años 30. Sin olvidar ese pequeño toque de lujo. Cuando recibí este barco del gobierno turco, hará unos 16 años, estaba en muy mal estado, era una chatarra. El gobierno turco lo había vendido a un desguace de barcos por 4.000 euros. Entonces llamé al presidente de Turquía y le dije que era una vergüenza que desguazaran el barco de Atatürk. Él no sabía nada. Llamó a los almirantes de la marina, lo anuló todo y me lo envió a mí. Entonces lo hice reconstruir completamente en mi astillero. Los trabajos duraron dos años y medio. En el centro del barco se esconde un pequeño museo dedicado a la memoria del presidente Atatürk. Como muchos de sus compatriotas, el señor Karaman siente auténtica devoción por el fundador de la Turquía moderna, hasta el punto de parecerse a él. Esta es una de sus últimas fotografías. Fue en un momento en el que se encontraba mejor y pudo mantener unas conversaciones con sus generales a bordo del Sabarona. Cuatro días más tarde lo trasladaron a esta cama. Le tomaban muestras de sangre y sobre la colcha podéis ver restos de su sangre. Aquí durmió unos diez días. En esa época, el Sabarona era un barco de vapor y eso provocaba una pequeña vibración. Colocaron un submarino turco en el costado de Estribor que producía electricidad únicamente para esta habitación. Apagaron los demás generadores y solo mantuvieron la electricidad de esta habitación. Un día, Ataturk le dijo al doctor yo nunca había tenido un juguete. Este es el único juguete que he tenido. Por favor, dejadme estar en el barco hasta el último momento. Una vez cerrada con llave la habitación de Ataturk, nos permiten dar una vuelta por el barco que es el orgullo de toda una nación. Pasamos por un comedor para banquetes diplomáticos, atravesamos un laberinto de pasillos y habitaciones y descubrimos un baño que es una joya. Este es el dormitorio principal del barco. Y después, en la antigua bodega del barco hacemos un descubrimiento inesperado. Al salir de un ascensor sentimos un calor sofocante. Este es el baño turco del Sabarona. Una enorme sala decorada con decenas de toneladas de mármol, algo nunca visto en un yate de este tipo. Este es un rincón muy importante. Solo en esta sala hay 65 toneladas de mármol. Si vienen a Turquía, verán que hay baños turcos por todas partes, pero este es especial. Porque es el único que se encuentra dentro de un barco. Tres pisos más arriba, en la cubierta del Sabarona, un pequeño grupo de camareros trabaja en los preparativos de la gran fiesta. Hace seis años que Mitin está al servicio del propietario. Seis años de buen y leal servicio a la patria turca, en cierto modo. El recuerdo de Atatürk vivirá siempre con nosotros. A él le debemos muchas cosas, como nuestro modo de vida occidental, por ejemplo. Por eso, les enseñamos a los niños su historia, para que nunca olviden la herencia de Atatürk y los cambios que se produjeron gracias a él. Si la conocen, nunca lo olvidarán. Porque una nación que olvida su pasado no tiene futuro. Mientras esperamos a que comience la fiesta del señor Caramán a bordo del Sabarona, nos reencontramos con los pasajeros del Royal Clipper. La aventura del Royal Clipper es un crucero de ensueño de doce días con doce escalas. Tras Venecia y el archipiélago croata, Paul y Cinzia, los pasajeros tejanos del Royal Clipper van a la conquista de la antigua ciudad de Dubrovnik. Somos los Onassis de nuestra generación, ¿no? Desde luego. Sientes que eres rico, que eres especial, único, por estar viajando en un barco tan bonito. Lo más increíble sucedió anoche, cuando zarpamos de Croacia. Todas las velas estaban desplegadas e iluminadas y en la orilla había gente haciendo fotos. Con todos esos flashes parecía que estuviésemos en el centro de una película. Tomaban fotos hasta desde lo alto de la montaña donde está el castillo. Fue impresionante ver a tanta gente haciendo fotos desde la orilla. Eso nos impresionó mucho. Nos sentimos como famosos, ¿no? Como Tom Cruise y su mujer, Katie. Sí, aunque yo no me parezco a Tom. Por primera vez, desde hace meses, Ramos y sus colegas pueden bajar a tierra. Ya había estado en Dubrovnik, pero no la había pisado porque solo tengo dos horas libres y siempre he preferido dormir para recargar las pilas. Pero esta vez he salido porque he pensado que me gustaría porque es bonita. Había oído hablar de ella a los pasajeros. Es muy bonita, pero para nosotros es muy cara. Lo mejor de mi trabajo es hablar con los pasajeros que son divertidos y alegres. Lo peor es cuando te encuentras con pasajeros bebidos. Entonces no te tratan como a un ser humano, sino como a un esclavo. Pero eso sucede pocas veces. Es muy raro, muy raro. El barco es muy pequeño, así que el ambiente es más bien familiar. Por unos 3.000 euros por crucero, los pasajeros del Royal Clipper tienen la impresión de vivir un viaje lleno de sensaciones. Mientras las lanchas van y vienen, nos colamos tras las puertas normalmente cerradas para los pasajeros en compañía de Josephine para echar un vistazo desde el lado de la tripulación. ¿Puedes explicarnos dónde estamos ahora? Ahora estáis en mi camarote. Lo comparto con la responsable del balneario y la enfermera. No es muy grande, pero tenemos horarios diferentes, así que no tenemos que pelearnos por el espacio o por la ducha. ¿Os incomoda que veamos las dependencias de la tripulación? Sí, claro, porque nosotros siempre estamos en el barco. Cuando estamos en la zona de pasajeros tenemos que comportarnos bien y hablar con la gente. Hay que cumplir las normas. Cuando estamos en el comedor del personal o en el camarote es que estamos en nuestro tiempo libre. Cuando tú sales del trabajo te vas a casa, pero para nosotros volver a casa es ir al camarote o al comedor del personal. Así que cuando viene alguien que no debería estar aquí pensamos, ¿qué hacemos ahora? No hay más tiempo para charlas. El capitán Sergei llama al trabajo. Son cerca de las seis y ya está sonando la misma música de todas las tardes. Justo antes de que hicen las velas Cinzia disfruta de una última sensación subiendo a 20 metros por encima de las olas. Fantástico. Excelente. Es precioso. Perfecto. Es impresionante. Dios mío, la vista alcanza varios kilómetros. Creo que hay un anuncio de coches que dice algo así. Si mis amigos pudieran verme ahora, ¿no es de un anuncio de un coche? El Royal Clipper y su tripulación han puesto rumbo a Sicilia, donde hay previstas fuertes rachas de viento. Pero no hay que preocuparse. Entre los pasajeros corre el rumor de que un descendiente de Cristóbal Colón está al timón. dejamos a los aventureros del Royal Clipper para encontrarnos un poco más lejos con el señor Caraman y su esposa. Dejan su casa flotante para subir a bordo del Sabarona. Esta noche el señor y la señora Caraman reciben a bordo de su gran navío. Sus amigos son en su mayoría propietarios de los grandes yates que atracan en la bahía de Goshek. Son las 8 de la tarde y Meeting el mayordomo se prepara en su minúsculo camarote. Unos minutos más tarde lo encontramos en el puente de Popa. En los mejores lugares siempre se sirve lo mejor como este champán que es el mejor del mundo. La señora Caraman echa una rápida ojeada en busca del mínimo detalle que pudiese acabar con la excelente reputación del Sabarona. El momento que más me gusta es cuando entramos en los puertos con el barco especialmente en Europa. Me gusta ver la admiración en los ojos de la gente cuando ven el Sabarona. Es un barco tan singular que todo el mundo lo aprecia. Cada año nos dirigimos a un lugar distinto de Turquía y la gente hace dos kilómetros de cola para tocar los muebles de Ataturk y respirar esa misma atmósfera. Este barco es historia. Yo construí uno de los barcos más grandes del mundo el Platinium que ahora se llama Dubai pero cuando estaba a bordo me sentía como en un pequeño barco de pasajeros. No tenía alma. Hace 15 años que soy el propietario de este barco y nunca he tocado nada ni dormido en la habitación de Ataturk. Pero ¿quién piensa en dormir esta noche? Los decibelios del equipo de música podrían mantener despierta a toda la bahía. La música muy occidental sorprendería al honorable Ataturk si aún siguiera en este mundo. A la mañana siguiente solo queda a bordo la tripulación. Los propietarios han volado de vuelta a Estambul donde unas semanas después el barco atracará para pasar el invierno. En la cubierta superior Mitin disfruta de un momento libre para recibir noticias de su hija. Tengo muchas historias que contarle pero ahora solo tiene seis meses. Cuando me haga viejo y ella crezca le explicaré dónde he trabajado y dónde he estado ya que gracias a mi trabajo he hecho cientos de escalas alrededor del mundo. Aquí terminará mi carrera profesional en el mar. Después del Savarona ya no trabajaré más en el mar. Quiero terminar mi carrera en el barco de lujo más grande del mundo que no es propiedad de una casa real. Realmente tengo muchas anécdotas que contar porque el barco en el que nos encontramos es historia viva. Decimos adiós a Turquía y a las bonitas historias del Savarona. Volvemos a zarpar rumbo al paradisíaco archipiélago de las Maldivas. Contrariamente a las apariencias el señor Liberas nunca está realmente de vacaciones. Allí donde echa el ancla nunca olvida sus negocios. Al fin y al cabo el Alicia es un segundo despacho para él. Las verdaderas vacaciones de este armador solo habrán durado unas horas. Ahora es momento de sumergirse una vez más en sus innumerables contratos de alquiler cuyas tarifas resultan obscenas para cualquier mortal. 499.440. Bien. Son 4.500 al día. En momentos como este la tripulación cuida hasta el menor detalle. Construir un barco es como cuidar una planta. A mí me gusta ver cómo crece una planta y luego florece. Construir un barco es lo mismo. Empiezas con el acero. Ves el acero y te preguntas ¿de aquí va a salir un barco? Pues así es. Y al final hay que pensar en la decoración en los pequeños detalles que irán en el interior del barco. Hay que pensar en lo que le gustará y en lo que no le gustará al cliente. Nosotros tenemos clientes musulmanes y clientes cristianos y tenemos que pensar y arreglarlo para todos. El negocio de los cruceros a bordo de la Lisia llega a su fin. Andreas Liberas recibe por última vez a los clientes de los hoteles de lujo cercanos. De aquí a unos meses prevé la construcción de otros dos barcos dos veces más grandes que la Lisia. Su próximo yate se llamará Natasha como su nieta y eso bien merece hacer un pequeño alto en el trayecto. Desean salir a alta mar sentir que el mundo les pertenece pero al final los propietarios de estos barcos de ensueño son como nosotros millón arriba millón abajo. Nuestro crucero por el mundo de los grandes yates ha terminado. Es un mundo en el que la fortuna o la felicidad de alguien se suele medir por el tamaño de su yate. ¡Gracias! Este documental está dedicado a la memoria de Andreas Liberas.